Cuatro personas sin vida y tres más lesionadas fue el resultado de tres ataques simultáneos y consumados por criminales en motocicletas al interior de la colonia Esfuerza Obrero del municipio de Irapuato. De acuerdo a la declaración de testigos presenciales, primero sobre la calle Mártires del Río Blanco, afuera de un domicilio un hombre fue ultimado a balazos y dos más quedaron gravemente lesionados. Al mismo tiempo se registró un segundo ataque sobre la calle Batallón Rojo cerca de un puente peatonal. En este punto cobraron la vida de otro hombre y uno más quedó gravemente lesionado. Un tercer ataque ocurrió sobre la calle Ferrocarril pegado a la banda perimetral de los patios de Ferromex. Ahí dejaron sin vida a otro hombre y uno más quedó también gravemente herido. Sin embargo, horas más tarde en el hospital falleció una cuarta persona. La colonia fue sitiada por elementos policíacos de los tres niveles de gobierno y luego de los peritajes por personal de la Fiscalía Estatal, los cuerpos de las tres víctimas que fallecieron en el lugar fueron llevados al CEMEFO. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.